Vamos a conocer una nueva institución, en este caso no viajamos a ninguna provincia, nos vamos a quedar aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir al Bajo Flores, al Club 17 de Octubre, porque allí está el secretario de la institución, Juan Pedro Gallardo, quien nos da estos minutos para contarnos un poco la realidad. Juan, te saluda Nacho Genomar, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nacho? Buen día, bueno, gracias por la invitación y por permitir que podamos difundir las actividades que desarrollamos en nuestra institución. Por favor, es un placer, Juan. Hola, Juan, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Juan, preguntarte en primer lugar, bueno, ¿cómo están viviendo esta realidad? Imagino que complicados, como desde hace ya más de un año. Sí, Nacho, efectivamente, casualmente, por ejemplo, ayer nos juntamos varias federaciones, nosotros pertenecemos a federaciones, por supuesto, trabajamos junto a las federaciones que nos nuclean de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y ayer justamente tuvimos una reunión con gente del Ministerio de Energía de la Nación con la idea de tratar de encontrarle una solución a las deudas que se fueron acumulando en los clubes por el efecto de la pandemia, sobre todo sobre la tarifa de luz. Así que, nada, sí, con preocupación, porque toda la restricción implica un cierre de actividades y eso complica los clubes, pero también, por otro lado, entendemos que la situación sanitaria es prioritaria, nosotros también tenemos la obligación de cuidar a nuestra gente y tenemos que acompañar la decisión del Gobierno Nacional. Contanos, Juan, cuáles fueron tus responsabilidades a partir de tu asunción, hace cuánto que formás parte del cuerpo directivo, adentranos un poquito en tu tarea. Sí, nuestra institución es uno de los clubes más jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que nosotros fundamos esta institución, yo soy cofundador, en el año 2012, entre un grupo de compañeros que nos decidimos a convertir un terreno baldío bajo autopista en un club barrial. Y así nos pusimos a trabajar y hoy, desde la nada, tenemos una cancha de fútbol 5, gimnasio, salón de usos múltiples, estamos construyendo otro salón y oficinas en uno de los laterales del club, una obra que comenzamos esta semana. Y nada, hoy actualmente tenemos las disciplinas de fútbol infantil, fútbol masculino, futsal, fútbol femenino, taekwondo, boxeo, aprobacia, sala de musculación, buxun, tenemos también iniciación deportiva, alto rendimiento, y bueno, tenemos algunos proyectos que por ahora no nos pudimos tratar de llevar adelante, mejor dicho, por el tema de la reducción horaria de la pandemia, que lo teníamos para este año, como el básquet 3x3, escuela de arqueros y fútbol seño. Son proyectos que tenemos ahora para desarrollar. Nada, nosotros particularmente, digo literalmente, junto a mis compañeros de comisión directiva, hemos construido este club con nuestras manos prácticamente, y bueno, nuestro club es un predio que se encuentra en la calle Culpina 1055, en el barrio de Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, y es un predio que fue concesionado por ley de la legislatura porteña, una concesión que tenemos por 20 años. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay muchos clubes que funcionan en los predios bajo topistas, y por el rol y la función social que cumplen, tienen una ley que les permite desarrollar ese tipo de actividad. Nosotros somos un club social, y durante el último año de la pandemia, fundamentalmente estuvimos haciendo tareas de asistencia hacia nuestra comunidad y de asistencia hacia nuestros propios socios, en todo lo que podamos ayudar, digamos. Cuestiones de asistencia alimentaria, digo, estuvimos incluso hasta asistiendo a los chicos con los cuadernillos del Ministerio de Educación para la Educación a Distancia, resolviendo situaciones de documentación, de inscripción a programas sociales, de entrega de material de prevención de bioseguridad por el tema del COVID, haciendo compras comunitarias de frutas y verduras, en fin. Generalmente, la mayoría de las instituciones de nuestras características, más o menos estuvimos haciendo todos lo mismo, de forma solidaria, y como hermanos. Juan, ¿sabés qué? Bueno, en base a esto te quiero preguntar, porque sobre todo en los últimos años se ha puesto mucho en tela de juicio, o por lo menos en discusión, el rol de los clubes, si debían seguir como tales, o convertirse, bueno, sobre todo las entidades más grandes, ¿no? En sociedades anónimas deportivas, pero ¿crees que sobre todo en este contexto de pandemia se ha visto cuál es realmente el rol de un club social? ¿La ayuda a la comunidad, como vos dijiste? Claramente, claramente se ha visto, digamos, como en instituciones, como en la importancia de las instituciones como nosotros. La verdad que cumplen un rol social muy importante, que está en colaboración con lo que debe realizar el gobierno, o sea, local o el gobierno nacional, digamos. Somos actores, digamos, que colaboramos con tareas de formación, de educación, de implementación de políticas sociales, de contención. Digo, nosotros, por ejemplo, acá en esta institución, nosotros tenemos otras actividades complementarias que desarrollamos durante el año, y esto lo hemos venido haciendo de manera periódica y habitual, que tienen que ver, por ejemplo, con tareas de... Digo, esto de que yo decía de asistencia social, lo venimos realizando desde antes de la pandemia. Digo, lo que veríamos también, por ejemplo, trabajando en la cuestión de prevención de violencia de género, de prevención de las adicciones. Hacíamos prevención comunitaria de la salud, junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo, en lo que es la capacitación, en RCP. Digo, veríamos trabajando también haciendo campañas de salud visual, digo, para control oftalmológico de los chicos y chicas, y el acceso a bajo costo de anteojos. Digo, solo veníamos cumpliendo otras cuestiones y otras actividades complementarias a la del deporte. Y eso por el rol que ocupamos en la sociedad. Somos instituciones de proximidad, digo, de referencia en cada uno de los territorios, digo, y acá particularmente en la ciudad, que se divide en comunas, bueno, referencia en las comunas, donde el barrio encuentra un punto de referencia, digo, no solo para la práctica deportiva, sino para otro tipo de cuestiones. Y nosotros, por ejemplo, ante la crisis social y económica, también hemos establecido acuerdos con, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de la Nación para a los chicos que están en edad adolescencia, digamos, poder inscribirlos y colaborar con ellos, por ejemplo, con el programa Más y Mejor Trabajo, que es una ayuda para los chicos que no están en este momento con algún trabajo formal. O sea, también tratamos de cubrir ese espacio, digamos, ¿no? Y de alguna manera somos complementarios a esa otra actividad que tiene por mandato y por ley el Gobierno Nacional o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo me ponía a pensar, ¿no, Juan? Bueno, antes mencionabas lo de las canchas que tú usabas, que por ahí en los clubes de barrio de Capital, donde pasan los ingresos, tiene que ver con el alquiler de las canchas, con esto de los fines de semana, los días de semana, alquilar esos espacios. Digo, ¿ustedes recaudan ahí con los que, con toda esta cuestión de la pandemia, ¿no?, y que ahora tengan que cerrarlo de vuelta, bueno, por esto de las actividades en los otros deportivos o en lugares cerrados que no se puede, ¿cómo también afecta por ese lado, ¿no? Porque me imagino que uno de donde más recaudan ingresos respecto a los alquileres de las canchitas, ¿no? Exactamente. Esto es así, por ejemplo, te hablo de nuestro caso puntual, nosotros, si el club funciona y tiene las actividades que tiene, justamente, a partir de esos tipos de ingresos. Digamos, esos son los ingresos que nos permiten, por ejemplo, sostener al día de hoy, digo, una cuota social de 120 pesos. Digo, de sostener, o sea, digo, que la tenemos bien baja para, digamos, estimular el ingreso al club de nuestros vecinos y obviamente también de acuerdo a la realidad social donde nosotros estamos insertos, pero igualmente la sostenemos muy baja justamente para estimular eso y eso es posible gracias a que tenemos este otro tipo de ingresos, ¿no? Sostenemos incluso las disciplinas también a precios muy, pero muy accesibles, digamos, en comparación, por ejemplo, con otras instituciones de índole privada. Digo, por ejemplo, te hablo claramente con nuestro gimnasio, digo, está al 50% de lo que vos, por ejemplo, pagarías en un gimnasio privado acá en la zona de Bajo Flores. O sea, todo eso lo podemos sostener a ese nivel, digo, pero también tenemos los mismos gastos, digo, o sea, tenemos los mismos gastos que, por ejemplo, un gimnasio privado, pero sostenemos las cuotas y todo de manera muy accesible y muy baja justamente porque tenemos una función social y lo cubrimos con estos otros ingresos que vos decís. Ahora, con todo lo que fue, digamos, las restricciones que sucedieron, por supuesto que nos generó un inconveniente impresionante, digamos, tuvimos que hacer mucho malabarismo para poder sostener nuestra institución. Yo, con orgullo tengo que decir que, digo, nosotros, nuestra comisión ha trabajado de manera muy coherente y ha sido precavida y la verdad que hemos podido tener algún fondo de reserva que es lo que no ha permitido subsistir y después, bueno, nada, lucharla y pelearla con lo que se pueda. Ahora, por ejemplo, nosotros en el tema de la equidad estamos viendo ¿cómo? Perdón. No, perdón, pero digo, no imaginaban que ese fondo de reserva tuvieran que usarlo, ¿no? Para una ocasión así, ¿no? Claro, no, porque en general nosotros juntábamos ese dinero para poder mejorar las instalaciones del club, para cubrir, nosotros siempre tenemos que tener ese dinero disponible porque, bueno, ustedes seguramente lo saben bien, pero viste que los costos de mantenimiento son permanentes en un club, todo el tiempo hay que estar haciendo cosas, entonces uno siempre tiene que tener un dinero para poder cubrir esas necesidades y esos gastos, incluso también nosotros teníamos ese pequeño ahorro para poder llevar adelante algunas obras que teníamos proyectadas y que sumaba a los aportes que hemos conseguido del gobierno nacional, por ejemplo, el club es en obra, ese sí, hemos sido beneficiados de ese programa del Ministerio de Deportes de la Nación, hizo más los ahorros y los aportes propios de nuestra institución, es lo que nos permite ahora desarrollar esta obra, que ahora, después si quieren, les llevo a ver los inicios de este proyecto, pero, digo, después, más allá de cubrir eso, vos después tenés todo el costo de funcionamiento diario, de limpieza, que hemos incrementado la labor de limpieza y los gastos de limpieza por el tema de la pandemia, hemos incrementado la regularidad de las fumigaciones y las desinfecciones, o en las horas de limpieza del club, los gastos de los elementos de bioseguridad, después, tenés el tema de la luz, nosotros también tenemos servicios de emergencias médicas, seguro, tenemos que tener todo al día, digo, claro, es una cantidad de gastos tremenda, claro, hay un montón, plano de evacuación, seguro, tenemos también alarma, tenemos, bueno, que te decía, y también la gente que trabaja en el club, digo, los gastos de mantenimiento, digo, bueno, en fin, son un montón de cosas, y eso, nosotros somos una institución chica, digamos, si vos esto lo trasladás a una institución, digo, en el marco de los clubes de barrio estoy hablando, una institución mediana o grande, todo esto se multiplica exponencialmente. ¿Ahora dónde está, Juan Pedro? Yo ahora estoy en uno de los salones del club, particularmente, atrás mío está la sala de profesores donde igual dan sus elementos deportivos, acá estoy en uno de los salones, a mi derecha está la cancha donde hay, hoy hay torneo de fecha local de fútbol infantil, y están disputando las categorías, bueno, y ahora van a ver, adelante mío está el ingreso, está el bufete, también la gente que está atendiendo la recepción del club, y después, bueno, está para otro lado más adelante el gimnasio, para atrás tenemos la obra, en fin. Juan, ahí te voy a pedir en unos minutos que empecemos a recorrer, pero te quiero preguntar si en algún momento de esta pandemia, de este último año, se han replanteado cerrar las puertas, o siempre siguieron adelante y dijeron, no, 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 esto no se cierra, esto seguimos, hay que apoyar, hay que seguir, hay que continuar. Mirá, la verdad que, te soy sincero, con mucha angustia y tristeza, digo, uno por ahí tuvo algún segundo de decir, bueno, esto cierra definitivamente, digo, pero al segundo siguiente, agarrás y decís, no puede ser, digo, empiezas a hablar con tus compañeros, tus compañeras, y decís, no, hay que meterle, y empiezas a hablar con otros dirigentes de otros clubes y te empiezas a juntar, te empiezas a unir, empiezas a conformar espacios solidarios, nosotros, por ejemplo, en el marco de la pandemia armamos una red de clubes, que se llama Red por el Deporte y la Inclusión Social, digo, y que trabajamos junto con la Federación para la Defensa de Clubes e Instituciones Barriales por Confedesiva, y desde ahí empujamos toda una serie de tareas solidarias y de defensa de estas cuestiones que yo te hablaba para los clubes, no solo nos dedicamos a la existencia social, sino también que intentamos generar fuerza para tener un mayor peso en la interlocución con los funcionarios del Estado y de esta forma conseguir beneficios para atender estas cuestiones que te decía de realidades adversas, digamos, que ya veníamos arrastrando, digo, por un gobierno nacional, la verdad que el gobierno de Mauricio Matri nos pegó muy duro, nos tiró muy para atrás y además el contexto económico general, digamos, que era de presión total, eso también impacta muy fuerte en instituciones de primera línea como la nuestra y además de eso se suma el tema de la pandemia, los cierres, es una seguidilla de golpes muy duros, pero nada, con el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la constancia, la unidad, la solidaridad, la organización, pudimos salir adelante y seguimos adelante y bueno, y ahora estamos de vuelta enfrentando una nueva etapa que se vuelve muy complicada. Juan, sobre todo para aquellos que dicen que no hay que mezclar la política con el deporte, está la cara de lo que ha pasado con el último gobierno de Cambiemos y como lo que vos decías, lo que han sufrido en particular los clubes de barrio. Seguro, parece que hubo una decisión política totalmente racional y consciente de embestir contra los clubes de barrio desde el gobierno de Mauricio Matri, porque la verdad que hubo situaciones que no se entendían. Te digo un ejemplo, todas las trabas que se pusieron para el acceso a la tarifa diferencial o social para entidades de bien público donde se encuentran los clubes de barrio. Si vos analizás digamos las trabas burocráticas que habían impuesto para acceder a estos beneficios o acceder, yo no diría beneficios, diría acceder a estos derechos está claro de que hay toda una intencionalidad de forma negativa para con nosotros, digamos. Eso se vio de forma muy clara, digamos. Y así con otro tipo de cuestiones. No han asistido a los clubes en nada, en nada. Y han pasado facturas que estaban con el mismo coeficiente que una empresa multinacional. Digamos, no se contemplaba para nada esa circunstancia y cero ayuda para los clubes de barrio. Eso fue durante la gestión de Mauricio Macri. Con esta nueva gestión por supuesto que se ve un camino distinto, hay otro tipo de contención, otro tipo de escucha, uno tiene otro tipo de diálogo, hay alguna asistencia, todavía por y falta ampliarla y que sean beneficiados otras instituciones del país, pero hay una línea digamos de trabajo en un sentido positivo. Digamos, esto es así. Nosotros en eso no tenemos ninguna duda. Juan Pedro, estabas vistiendo un poco la página de Facebook y tienen como un área así de merchandising, ¿no? Sí, la hicimos hace poquito y ahora la podemos ver, te la puedo mostrar. Digamos, que justo está funcionando ahora, que está a cargo de Ángel, que es un proyecto que nos acercó uno de los papás de fútbol infantil y le dimos, no teníamos nosotros ese espacio y le damos la posibilidad de que pueda desarrollarlo y lamentablemente era para, y hoy está empezando, justamente en el día de hoy empieza y bueno, estamos también con alguna preocupación porque justo comienza hoy y ahí no sabemos si continúa más adelante, lamentablemente, por el tema del cierre, pero nada, igualmente mientras se pueda bastar y la idea es que siga esto con tiempo y bueno, ahí tengan un punto también de referencia y de encuentro la gente que concurra a nuestra institución. Claro, claro. Bien, Juan, si querés que comencemos la recorrida como para... Bueno, me pongo el barbijo si les parece y salimos de recorrida. A ver, vamos a conocer el club 17 de octubre aquí, bueno, a través de Juan Gallardo secretario y cofundador de la institución aquí al aire. Empezamos la recorrida virtual, esta recorrida de la cual ya estamos acostumbrados todos los sábados. Juan, vos nos dirás o mandalo vos. Bueno, yo les voy diciendo, acá este es un primer salón donde yo estaba, hago un paneo general. Sí. Digo. Bien. Hay un paneo. Ah, es grande, bastante grande, Juan. Sí, acá generalmente se practica taekwondo, se practica boxeo, se juegan, ahí está, para colgar el puchi. Ese sería el área que nos va. Ahora estoy saliendo. Sí. Estoy saliendo del salón. Bien. Acá, como les decía, está la recepción y acá está Ángel. Ángel. ¿Lo ven Ángel ahí? Ahí está Ángel. Hola Ángel, ¿cómo te va? Ángel está a cargo de la, como les contaba, de este espacio, de merchandise del club, a precios muy accesibles, y pueden acceder a completar esta cuestión. Después acá está el buffet del club. Acá está el buffet. Acá hay una con trofeos. Acá está uno de los banderines que hemos sacado adelante. Bien, bien. ¿Sabés que yo mintaron el buffet, Juan? ¿Mintaron el buffet? Bien. Yo me quedo ahí. Yo me quedo ahí. Permiso. A ver. Bueno. Están disputando bien. Las facturas de los, no me dejes mentir, las facturas de los clubes de barrio tienen ese no sé qué. Sí, seguro. Digo, acá, bueno, están disputando la fecha hoy de local. Hay bastante gente. Ahí tenemos que trabajar un poco también, digo, por todo el tema de las cuestiones que están viniendo. Bueno, acá está el ingreso a los vestuarios, ¿no? Donde hay duchos, vestuarios completos. Bien, estoy yendo para el lado del gym. A ver. Que lo vean. Acá estoy entrando, ¿no? El gym. Acá está Ale. ¡Uy, qué lindo! Hola, Ale. ¿Cómo te va? Está espectacular. Qué lindo. El gym lo inauguramos hace dos años. Las máquinas son todas nuevas. La cosiquita ahí de fondo. ¿Sabés qué, Juan? ¿Sabés cuál es el problema de todo esto? En realidad, el beneficio es que el lunes la tenés a él y ahí haciendo ejercicio. No hay ningún problema. Acá está la parte del lunes. El lunes se conecta. Juan, ¿cómo accedes al gimnasio? Tenés que ser socio y pagar aparte porque no te había entendido si me lo habías comentado. hay que, primero la cuota social que te decís y después hay que pagar un abono mensual para el gym que está en 1.200 pesos mensuales. Bien, bien. Y es libre. de la salida de emergencia. Sí, libre, libre, libre. Pero bueno, ahora estamos a las 7 de la tarde estamos cerrando. Claro. Ahora les voy a mostrar el proyecto de la obra que estamos llevando adelante que les decía de la otra ala. Este lado. Acá les estoy mostrando la cancha. Bien. ¿Cómo se van a ajustar, Juan, con las nuevas medidas del gobierno? Ya nos ajustamos. O sea, ya estamos cerrando 7.30. Estamos, las actividades de salón están siendo ya cerradas. Bien. El tema del gym también está cerrando 7.30 y nos está quedando que tenemos una reunión mañana a la mañana o el lunes, mejor dicho, no, el lunes, perdón, mañana no, el lunes a la mañana a primera hora con todo el resto de las actividades, los profes y la comisión del club a los efectos de reordenar el tema de los horarios y volver a ajustar el tema de la presencialidad por actividad, en fin, toda una serie de cuestiones que tenemos que llevar adelante. Bien, bien. Así que estamos con mucho trabajo, estos días, porque la verdad que son muchos trabajos, ahí sí visitaron la página, bueno, están los comunicados que estuvimos sacando de rigor y bueno, pero todo eso después hay que bajarlo a la práctica y eso lleva más tiempo. Sí, sí, sí. Ahora les muestro el proyecto de la obra que acá comenzamos en esta área. Sí. Acá, acá tenemos, iniciamos el día lunes este proyecto, va, ya hace unos días, pero el lunes volvimos a retomar ya con, para culminar, con culminar, se van a iniciar dos meses continuados de obra. Acá va a haber todo un salón parecido a como que vieron del lado del gimnasio, pero con un primer piso, donde la idea es que ahí haya oficinas. Perdón, esa era la parte del terreno baldío, digamos, o sea... Claro, es una parte que nos había quedado así sin construcción. Nosotros hicimos toda una carpeta que acá se puede ver, columnas, y ahora empezamos este lunes la construcción de todo un salón de usos múltiples con un primer piso con tres oficinas. Y de este lado, de este lado se va a sostener todo el espacio verde que por supuesto va a estar bien cuidado y acá va a ser que ahí Nacho le voy a pasar la invitación, el sector de parrilla, el sector de... va a haber dos o tres parrillas, el sector más de recreación, no con mesas de camping y todo eso, esa es un poco la idea de... Ahí estaremos, ahí estaremos. Yo... Para la gimnasia aquí es la que hace la gimnasia, claro, él hace la gimnasia, yo voy a comer, yo me voy a la parrillita ahí. Bueno, no hay ningún problema. Y bueno, esta es este... Esta es nuestra institución y acá estamos. Y ahora, bueno, acá se sigue disfrutando la fecha. Bien, bien. Juan, no, te quería agradecer por estos minutos, por haber abierto las puertas de la institución para nosotros, para Calplay, para el colectivo del deporte, la verdad que ha sido un placer escucharte, poder también entender un poco la realidad, ¿no? De un club de barrio de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque siempre estamos en distintas provincias, pero aquí en Cava también hay realidades. Y por supuesto, cómo vienen trabajando los objetivos a corto, mediano y largo plazo, que era un poco la idea de esta entrevista, de este espacio. Desde aquí yo te deseo todos los éxitos del mundo, seguiremos en contacto, por supuesto, ahí estaremos cuando se habiliten las parrillas y pasen todo este contexto, ¿no?, para poder compartir un rato. Muchas gracias, Nacho, y también a tu compañera ahí en el piso, y nada, gracias y a disposición. Nos estamos viendo pronto.